En medio de un enfrentamiento mediático entre Natalie Bertis y Ethel Pozo, Jaco Eskenazi salió en defensa de su esposa tras comentarios que insinuaban que Bertis era una mentirosa. Eskenazi afirmó que no está casado con una mentirosa y que prefiere no juzgar a nadie, dejando claro que si alguien se siente así, es cuestión de esa persona resolverlo. No puedo dejar de ser quien soy porque hayan personas que no entiendan o que quieran aprovechar mi sarcasmo y mi manera de ser para hacer una noticia de no muy buen gusto tampoco, pero como te digo, yo tomo las cosas siempre de manera divertida, yo no me meto con nadie, no fastidio a nadie, no hablo mal de nadie, entonces estoy en paz, vivo tranquilo. Todo para mí es una broma, pero yo no puedo controlar cómo se sienten las otras personas. Yo tengo correa cuando bromean conmigo, cuando ponen un banner en el que dicen que tengo problemas económicos, cuando perfectamente ellos saben cómo es mi vida, cómo vivo, dónde estoy, qué hago, ¿no? Pero yo no puedo controlar lo que sienten y hacen las otras personas, de verdad que no puedo. No voy a absorber más de esa energía porque no me gusta, porque nunca me ha gustado y como te digo, yo no puedo controlar lo que dicen y hacen otras personas, eso es tema de ellos. Si alguien no quiere ser enemigo, yo no lo puedo obligar. Porque tengo amigos a los que quiero mucho y si esos son los amigos con los que me tengo que quedar, bueno, con ellos me quedaré. Además, lamentó que Ethel Pozo no haya optado por comunicarse con él antes de realizar sus comentarios públicos. El interés de la noticia radica en la defensa pública de Jaco Eskenazi hacia su esposa ante los comentarios de Ethel Pozo, así como en su llamado a la comunicación directa antes de emitir opiniones públicas. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, ya no hay que darle más vuelta a la sopa, ya está, ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se explicó qué pasó y como te dije, yo no me puedo hacer responsable de los sentimientos de otras personas, ¿no? Jaco, ¿crees que ella ha exagerado un poco con su reacción de repente de las opiniones de Natalie? Sí, supongo, sí, pues no, yo creería que sí, ¿no? O sea, ella ha tratado de tildarla de mentirosa. Yo primero que no soy una persona que le gusta juzgar a nadie, yo no me puedo meter en los sentimientos o en las reacciones de las otras personas. Si alguien se siente así, es cuestión de esa persona resolverlo, ¿no? Lo que sí te digo es que yo no estoy casado con una mentirosa, ¿no? O sea... Muchos veces dicen que Ethel cuando hace comentarios son bromas, pero cuando Natalie hace comentarios son una ofensa, son mentiras. Eso es lo que piensa la gente, hermano, ¿no? Yo Natalia todo esto. Porque nosotros no hablamos del tema de la casa y es más, creo que preferiríamos que nada de esto hubiese pasado porque no nos gusta justamente estar en medio de noticias que no son positivas y que no nos hacen crecer por ningún lado, ¿no? Has trabajado con ella y la conoces desde mucho tiempo. ¿Tú crees que haya sido una reacción natural o es un poco forzada esta reacción por parte de ella? No sé, yo creo que se sintió afectada y que reaccionó, ¿no? Pero a veces tenemos que tomarnos un par de segundos para pensar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y no de frente salir a responder por otra vía cuando tienes mi teléfono, ¿no? ¿En ningún momento trató de comunicarse contigo en estas últimas horas? No, 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 yo fui el que la llamó el mismo domingo a preguntarle qué había pasado cuando vi el tuit y ya, y bueno, ahí es cuando ella termina la amistad. ¿Qué te pareció la noticia? Jaco Eskenazi defiende a Natalie Bertis tras pelea con Ed Alpozo. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.